Definitivamente la Zamba, Zamba para olvidarte, es una de las canciones más populares del folclore argentino. Fue grabada e interpretada en vivo por miles de artistas, lo que llevó a que se convierta en el gran clásico de la música popular. Esta Zamba es infaltable en festivales, peñas, asados, juntadas con amigos. Pero pocos saben que esta Zamba nació casi de casualidad. Hoy en Luna Tucumana Radio te voy a contar la verdadera historia de Zamba para olvidarte. Primero, el título oficial de la Zamba es Zamba para olvidarte, no Zamba para olvidar. Los autores son Julio Fontana, que es el autor de la letra, un gran letrista y artista multifacético argentino, y la música le pertenece a Daniel Toro, el gran cantor y compositor salteño. Corría el año 1976 y el poeta salteño César Fermín Perdiguero le había encargado a Daniel Toro que le compusiera música para dos de sus poemas. Cuando Daniel ya tenía lista la música para estos encargos, recibió un llamado telefónico desde la Comisión Organizadora del Festival de Cosquín, que es uno de los festivales más importantes del folclore argentino. En este llamado, lo invitaban a Daniel a participar del certamen Canción Inédita Cosquín. Daniel aceptó gustoso la invitación y se comprometió en que en menos de 72 horas le iba a enviar a la Comisión del Festival la partitura de la canción con la cual iba a participar. Pero había un problema. Daniel, en ese momento, no contaba con una canción inédita para concursar. Entonces se le ocurrió una gran idea. Tomó una de las melodías, una de las músicas que le había encargado Perdiguero y como quería participar con una obra de tintes más románticas llamó al letrista Julio Fontana para pedirle que le pusiera una nueva letra a esa melodía. Julio se negó rotundamente porque le decía que no podía crear una nueva letra en tan poco tiempo pero fue tanta la insistencia de Daniel que terminó aceptando. Como no había tiempo de enviar partituras ni grabaciones Daniel le tarareó por teléfono a la melodía a Julio Fontana y Julio, desde el otro lado, con un grabador de esos de cinta cassette grabó la melodía apoyada en el auricular del teléfono. Entonces me lo cantó, que lo tengo por ahí grabado todavía me lo cantó este es decir, de esa manera parecía un tema del altiplano, ¿no? Le digo, bueno, déjamelo que lo... no, no, pero dice este... era un miércoles, me dijo, a la noche, ¿no? Y me dijo, no, pero yo no necesito, viste, para el viernes a lo sumo porque el viernes se cierra el recibo de los temas para el Festival de Cosquí pero le dije, no, ni lo sueñe, Daniel, no no, ni siquiera lo pienses y bueno, y así hubo un tiri afloje y le digo, no, pero es imposible trabajar así y yo, imagínate que así, arreteramente, entre comillas, me dijo yo sé que usted lo puede hacer, mi amigo y entonces le dije, bueno, déjamelo, pero no. En menos de dos días, Julio Fontana se comunicó de nuevo con Daniel para pedirle que pasara por su departamento para retirar la letra de la zamba y fue entonces cuando Daniel Toro pudo leer y canturrear por primera vez esa poesía que decía no sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar no sé si ya lo sabrás lloré cuando vos te fuiste no sé para qué volviste qué mal me hace recordar ambos quedaron muy conformes con la canción y decidieron titularla Zamba para olvidarte pero lo que nunca se imaginaron es que esta obra que acababan de componer se convertiría en uno de los éxitos más grandes del folclore argentino y el éxito fue inmediato y rotundo Zamba para olvidarte cautivó tanto al jurado como al público consiguiendo así el primer puesto en el certamen que canta Daniel Toro esta obra que nació casi de casualidad posee un fuerte impacto desde el principio ya que en sus dos primeras oraciones logra definir de manera sencilla la historia de desamor o amor contrariado que narra además posee una melodía dulce y nostálgica que va embriagando de emociones al público una obra que se comienza a disfrutar desde el principio desde su primera estrofa y va logrando un clímax potente y nostálgico en el estribillo una obra sumamente romántica y moderna para la época hoy convertida ya en el gran clásico del folclore argentino no sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar no sé si ya lo sabrás lloré cuando vos te fuiste no sé para qué volviste qué mal me hace recordar tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen no sé para qué volviste ya a veces mejor no hablar qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra es imposible no pensar qué hubiera pasado si Cosquín no hubiese invitado a Daniel Toro a participar del certamen o si Daniel le hubiera mandado la melodía a Perdiguero o si Julio Fontana se hubiera negado rotundamente definitivamente a escribirle una nueva letra para la samba qué hubiera pasado que nos habríamos perdido la posibilidad de conocer disfrutar y cantar una de las zambas más bonitas más bellas del folclore argentino a continuación y en modo de despedida le dejo la interpretación que hicimos con Gato Negro de Zamba para olvidarte no sé para qué volviste si ya empezaba a olvidar no sé si ya lo sabrás lloré cuando vos te fuiste no sé para qué